Para eso estamos tomando un mecanismo que está previo en la 1192, que es la entrega anticipada, que es un acuerdo anticipado con los pobladores, para que te puedan entregar el precio antes de que tú le pagues. Obviamente, como todavía no está la tasación en curso y no tenemos tasación aprobada, no podemos dar adelantos. Pero la idea es suscribir estos convenios con estos pobladores a efecto de que nos entreguen anticipadamente sus salidas. Ahora, y esto conlleva que al final se pueda establecer una duda y no nos quedan entregar el terreno al momento que se lo pidamos. Pero por eso tenemos el soporte del tema de hablar con las autoridades mediante la sensibilización. Ahora, posiblemente sería importante que la intervención en estos proyectos sea más notorio también de todos los estamentos del Estado, ¿no? Porque si no, nosotros en el desarrollo de los protocolos que vamos a implementar, hemos visto por conveniente que no sea el contratista que lleve este mensaje, porque la persona va a decir, lo que tú quieres es quedarte con la plata que te están entregando para que me pagues, posiblemente. Tiene que ser el ministerio directamente. Y eso es el tema, ¿no? Bueno, el precio sobre propiedad privada, ya le hemos comentado que vamos a trabajar respecto al tema de la 1192. Pero básicamente eso sería nuestro punto y nuestra estrategia de cómo vamos a desarrollar la adquisición de precios. En todo caso, no sé si tienen alguna pregunta o alguna duda que se pueda aclarar, ¿no? No, sí, solamente un comentario. Yo creo que está bastante claro, pero el tema efectivamente, nuevamente, el tema de recursos y esta falta de capacidad que ya es, digamos, no es de ahora, es estructural, de los gobiernos subnacionales. Tienen recursos humanos valiosos, pero no tienen la familiaridad, de repente, con los procedimientos que hay que aplicar. Entonces, esto efectivamente va de la mano con lo que ustedes están haciendo de rectoría, que es un acompañamiento más allá todavía del que debieran hacer estrictamente, que es hacer los expedientes. Pero cómo es que esto puede conversar con lo que decíamos hace un rato, de que las otras rectorías también emitan estos comunicados, esta suerte hasta quizá de manuales que puedan facilitar la elaboración de los documentos, de los expedientes, las cosas que puedan, que deban hacerse. Yo sé, entiendo, lo sé, que es difícil, que es difícil, como usted dice, incluso que puedan cumplir con elevar o enviar el oficio que tienen que hacer con todo ya listo. Pero es parte de la tarea porque eso es un reto del Estado y del país que no es de ahora, es de siglos, ¿no? Para no exagerar. Pero efectivamente, este, ese es un tema y el otro, el de los recursos que usted dice. Cómo podemos efectivamente ver entre las entidades del Estado presentes y las que han sido invitadas y no están presentes ahora, que si bien muchas de esas entidades cuentan con ingresos por RDR, con los trámites que tienen que hacer, ¿no? Puedan efectivamente extender esta posibilidad de exoneración, de exención, de apoyo, de convenio acelerado, como decía CBN, para este tipo de casos. Porque, claro, es el Estado saca de un bolsillo para poner al otro, ¿no? Pero institucionalmente también ellos, muchas entidades cuentan con esos recursos directamente recaudados para poder sobrevivir. Entonces, son cosas que se tienen que compartir y creo que sí, a nivel del Ejecutivo, es importante que sigan conversando sobre el tema. Porque finalmente es Estado y porque finalmente son servicios públicos para la población en general, ¿no? En lo que podamos acompañar al respecto, creo, congresista encantado, ¿no es cierto? Porque, y lo otro, estos datos con los que ustedes cuentan son fundamentales. Para COFOPRI, para SBN, para nosotros, están cada uno completando sus tareas. Entonces, la Autoridad para la Reconstrucción efectivamente se ha hecho un esfuerzo, pero la Autoridad para la Reconstrucción nació con una vocación temporal para reconstruir. Entonces, es importante también mirar más allá. Urgir lo que tenemos ya, lo que está trabado como reconstrucción, pero tener en la mira que esto tiene una vocación de permanencia, ¿no? Más allá de la emergencia, del enorme tiempo que ha pasado después de la emergencia, ¿no? Gracias por su aporte. Ok, gracias. Gracias, Carlos. Agradecerle a Guillermo la información que nos... ¿Viviendas? Sí. No, nos toca ahorita salud. Salud. Sí. Y minable. Bueno, buenos días con todos. Buenos días, soy Carmen Ayala, jefa encargada de la unidad de análisis preliminar del PRONIS, el Programa Nacional de Inversiones en Salud. Disculpa el caso, no tenemos una presentación, pero voy a tratar de resumir los alcances y el trabajo que hemos venido realizando. Al PRONIS se le encargó en el fines del año 2017 la verificación y el diagnóstico de, en principio, 151 establecimientos de salud. A la fecha nos encontramos atendiendo 143 establecimientos de salud que están dentro del plan de reconstrucción con cambios. Y en lo que corresponde, bueno, en esa fecha del 2017 el diagnóstico abarcó la verificación técnica y el diagnóstico, digamos, físico, legal, con las herramientas que teníamos, muy básicas en realidad, a través de equipos multidisciplinarios, ingenieros, arquitectos y también abogados, ¿no? Entonces, partiendo de esa base informativa, de esa visita de campo, nosotros, lo que corresponde al saneamiento físico-legal, tenemos clasificados los grupos de atención de acuerdo a la titularía de cada predio. Y es así que de los 143 establecimientos ya hemos avanzado y culminado con 75 saneamientos físicos-legales, verificación tanto de lo que es la parte física, con topografías, con verificaciones, con equipos geodésicos y teodolitos, bueno, todo lo que corresponde a la parte técnica y legal. Y de esos 75, digamos que ya tenemos el dato cerrado. Tenemos otro grupo que son 40 establecimientos que son saneados y lo hemos considerado como ejecutables, que son propiedades del Estado, llámese asignados a la municipalidad, a COFOPRI o a alguna entidad, beneficencias públicas también, que estamos trabajando a la par con ellos todo lo que es la parte del saneamiento. En este grupo, en este paquete, ya hemos abarcado casi la mitad de los levantamientos topográficos y entonces nos encontramos en proceso de saneamiento. El otro paquete restante son 15 establecimientos que son de propiedad de terceros. Nuevamente ahí el procedimiento legal es distinto y estamos abarcando comunidades nativas, comunidades campesinas y asociaciones también. Y entonces, digamos eso, ya en adelante a la doctora le voy a pedir que pueda explicar el procedimiento que hemos decidido para cada uno de estos paquetes. Y lo que corresponde, digamos, al primer diagnóstico que se realizó en 2017 con este equipo multidisciplinario, tuvimos especialistas en lo que es riesgos acreditados con las certificaciones SNEPRED y determinamos que necesariamente, en los casos de tres establecimientos, necesariamente teníamos que ubicar un nuevo terreno. Esto parte, obviamente, de generar nuevamente de cero el proceso de saneamiento, no solamente la parte física legal, sino la parte técnica. El cumplimiento de nuestras normas técnicas de salud para la ubicación de terrenos, que en principio hemos venido coordinando directamente con lo que son municipalidades y las jerezas y direzas, que son las autoridades competentes. Sin embargo, hemos tenido atrasos en este último paquete, porque justamente son localidades tan pequeñas que no tienen, digamos, un plan de desarrollo urbano integral, no hay áreas de expansión y el ofrecimiento que hacen a través de los gobiernos locales son de terrenos rurales, muy alejados de las zonas propiamente de la zona urbana. Y entonces ahí empezamos nuevamente lo que es la evaluación técnica, si cuenta con servicios básicos, si tienen todo lo que es la red de accesibilidad garantizada. Mayormente nos hemos detenido en este paquete porque venimos evaluando y a pesar de que hay ofrecimientos y una buena voluntad del gobierno local, pues no tenemos, digamos, en concreto la reubicación ya de esos proyectos a futuro que en realidad están detenidos, ¿no? Entonces, eso por un lado, después de, creo que coincidimos con lo que es el sector educación, hemos tenido trabas en lo que corresponde a los estudios levantamientos topográficos. No hemos celebrado con COFOPRI, aunque sí en la última reunión comentamos para ver si es que se podía hacer un convenio, pero no, digamos que los recursos propiamente de levantamiento han salido del programa y a través de consultorías externas o también del equipo propiamente de saneamiento. Bueno, eso en cuanto al diagrama general de lo que está atendiendo el PRONIS en cuanto a lo que es saneamiento del plan y más bien con la abogada Elba de Ledesma de repente para explicar un poco el procedimiento que hemos seguido en cada uno de esos paquetes, ¿no? Gracias, Carmen. Elba, encantada. Buenas tardes a todos. Bueno, sí, en realidad nosotros también nos sumamos a todas las normativas legales que se han venido exponiendo en esta mañana por parte del Ministerio de Educación, en el PRONIS, también en el PRONIS lo hemos implementado, hemos atendido a las normas que dentro del ámbito se nos permite. La 3230 básicamente nosotros en PRONIS no la hemos utilizado, precisamente como ya lo ha manifestado el colega Carlos Pozo, es más una norma para aplicarla en temas de vías. Lo hemos aplicado en los temas de las prevalencias catastrales y en los temas para solicitar las publicidades cuando todavía no existía el Decreto Supremo 003, que es la que reglamenta a la 3556. Ahora bien, lo que sí quiero ser muy puntual, porque creo que todos ya hemos rebundado sobre el tema de las normativas, en la aplicación del Decreto Supremo 003 nosotros estamos encontrando dos problemas bastante puntuales que me gustaría que en esta reunión se puedan salvar o levantar esa contingencia. Como bien lo dijo el doctor Osvaldo Rojas, nosotros hemos ya presentado algunos expedientes a SBN y en los cuales uno, el único creo, ha salido calificado y ya tenemos el derecho que se ha solicitado para el tema, no precisamente de un establecimiento de salud que está en el marco de la reconstrucción con cambios, sino básicamente para un terreno de contingencia. Porque debemos entender que nosotros en salud no solamente estamos esperanzados en el saneamiento físico-legal de los establecimientos de salud que están en la reconstrucción con cambios, sino además de los terrenos de contingencia que es a donde muchas veces tiene que mirar el servicio de salud para la etapa de la ejecución de la obra. Entonces también tenemos que prever esto. Ahora bien, puntualmente en esta norma estamos encontrando dos deficiencias. Uno es en el tema del momento de hacer uso de la normativa en el artículo 57, que es las transferencias de inmuebles del Estado para la implementación del plan. En el artículo 58 se nos pide como requisitos los certificados de búsquedas catastrales. Estas son expedidas por SUNAR, obviamente. Les cuento, en Pucalá, que tenemos un centro de salud, se ha sido solicitado a SUNAR el 2 de mayo. Y a la fecha SUNAR no nos está atendiendo. Esto es un desfase de tiempos muy importante para nosotros porque estamos perdiendo ya prácticamente un mes sin poder armar un expediente. Eso por el lado de SUNAR. Entonces habría que alcanzar a través de la autoridad de reconstrucción con cambios, de repente, no sé, una llamada de atención, o invitarlos a que puedan dar con la misma celeridad, gestionar esos documentos que son básicos para la formación del expediente que se presenta a SBN. Lo otro es que en el caso de las observaciones que son establecidas por la SBN al momento de calificar los expedientes que estamos presentando, nos dan solamente dos días. Y este también es otro grave problema porque en dos días no podríamos hacer las subsanaciones dado que se nos está exigiendo la misma normativa que sea la entidad ejecutora, que en este caso viene a ser muchas veces PRONIS o PRONIET, entiendo yo los programas que hemos sido encargados a través del MINSA, pero que tenemos que recorrer el traslado al ente que realmente va a ser la beneficiaria, en este caso las jerezas o las direzas. Entonces estos plazos son también bastante cortos y en ellos se nos caen los expedientes. Así es, vuelve a fojas ceros. Y además, añadido que el certificado de búsqueda catastral debería tener tres meses de vigencia para que el expediente esté expedito y ser calificado y positiva la calificación. Entonces ahí tenemos que ver estos temas o de repente ampliarlas y no ponerles estos plazos tan cortos. De otro lado, también me quiero sumar y saludar este proyecto y este plan que está presentando COFOPRI. Nosotros en PRONIS hemos realizado también como herramientas de trabajo coordinaciones e incluso hemos suscrito convenios con SUNAR, con SBN. Hemos hecho algunas reuniones de coordinaciones previas para que nuestros expedientes en aplicación del Decreto Supremo 003 puedan ser viables. Pero se nos pide también a veces que tengamos que tener un convenio, lo cual todos sabemos que un convenio pasa por un tiempo y no podemos parar. El tiempo es desfavorable para nosotros. Sin embargo, con COFOPRI también hemos realizado algunas coordinaciones. En Lambayeque hemos identificado duplicidades de partidas, en las cuales estamos generándolas también a través de las oficinas zonales. Y esto es un perjuicio porque nosotros estamos en Lima y tenemos que muchas veces ir hasta las regiones para poder gestionarlas y tramitarlas. Bueno, son muchas de las cosas que podríamos enumerar como contingencias, pero que vamos salvándolas. ¿No? Gracias. Muy interesante lo dicho último por Elba, ¿no? Yo mañana justo tengo reunión con Armando, ¿no? Me gustaría de repente si Sara podría subir como a las 3 de la tarde, 3 y media, para ver, determinar dos o tres personas específicamente para ver este tema de la reconstrucción. Yo sé que es difícil la situación de la simplificación administrativa. O sea, el país gasta muchísimo dinero en que vaya usted a la zona cuando la tecnología nos permitiría en línea mandar el documento. O sea, la falta de credibilidad que existe en nuestro país es terrible porque parte, para mí, de la lucha contra la corrupción, especialmente los gobiernos municipales, lamentablemente, es no ponerle al funcionario al frente. O sea, tu Tupac dice, este es tu requisito y tú mandas en línea. Luego puedes hacer una verificación. Si cae, imagínate, en China, hasta para construir un edificio de 100 pisos, o sea, te dicen, este es el reglamento, vaya usted a construir, la zonificación permite. Te hacen una inspección, no cumples el reglamento, te derrumban el edificio y tú vas preso. Eso es lo que deberíamos llegar, ¿no? Pero acá nos gustaría ver cómo podemos, o sea, dos días, es muy difícil, Sara, especialmente por la complejidad de las instancias, donde tenemos que ver el levantamiento de la observación, ¿no? Entonces, quizás ver este tema de manera diferente, ¿no? Por el tema de reconstrucción y la necesidad, ¿no? Porque la gente no se sigue esperando todavía. Entonces, este, sería... Sí, primero Sarita y luego Carlos. Sara. Sí, brevemente, ahí, este, justo el tema ya está en el tapete comentado por varias direcciones. La DGP, que tiene las subdirecciones a cargo que entregan los predios, lo estaba coordenando con la dirección de normas también. Y a raíz de que ellos mismos, el PRONIS, presentó un documento manifestando esta dificultad. Y una de las cosas que se ha visto es, a pedido del PRONIS, es que haya un designado, un coordinador. O sea, eso fue un pedido expreso que hicieron. Sí, y este... Claro, y lo más probable es que ya, a esta fecha, ya debe haber uno. Además que no son muchos expedientes, como dijo Osvaldo, que es el área operativa, son cuatro expedientes los que nos ha llegado en todo este tema de reconstrucción con cambio. O sea, para nosotros, ahorita, no representa un problema realmente. Entonces, el tema es coordinar. Yo creo que en estos temas es básicamente coordinar. Y lo que justo ayer conversábamos con el área operativa, era que traigan sus expedientes incluso antes de presentarlos. Porque si los plazos son tan breves, mejor es tenerlo listo, coordinar, hoy te falta esto, y que pasen. Sí, sí, o sea, realmente sí lo tenemos en cuenta, ya lo hemos conversado. Entonces, yo lo más probable es que mañana ya tengan una cosa más clara. Ok. Gracias, Carlos. Quería aportar algo para que pueda hacer uso de la palabra, creo que le toca, vivienda o agricultura. ¿Cómo es? ¿Agricultura? Ahí. Tan solo un comentario. Nosotros como equipo especial, también identificamos que los artículos que prevé, el artículo 57, 58 y 59 del decreto supremo 03, del reglamento de la ley, sentimos como que la SBN podría involucrarse más en los procedimientos. O sea, yo sé que tal vez ustedes tienen una carga de trabajo impresionante, y que la SBN, en base a sus funciones ya establecidas, asuma el control total del expediente. O sea, que la unidad ejecutora cumpla con presentar el predio, oye, este es el predio identificado como Estado, y ustedes ya se encarguen de todo el procedimiento de saneamiento. Nosotros hemos elaborado esta propuesta. Si deseas, te la podría pasar a tu correo para ver qué tan viable la ven. Porque yo creo que sería interesante tal vez que la SBN pueda ser el que dirige estos procesos justamente atendiendo a la situación de emergencia. O sea, porque lo que ha hecho el reglamento de la ley es un poco acortar los plazos que están establecidos en la 1192. Entonces, tal vez podrían ustedes como SBN tener un mayor control sobre todo el expediente. Por ejemplo, yo soy de la idea de que si el predio está inscrito, ¿para qué necesitas un certificado de búsqueda catastral? Bueno, para descartar la duplicidad posiblemente. Pero yo creo que la búsqueda catastral se puede justificar en el caso que el terreno no esté inscrito y que vayas a solicitar la inmatriculación para tener un respaldo. Pero si el predio ya está inscrito, ¿para qué generarle un proceso más que puede, como dice la doctora Elba, generar un retraso en su expediente? Tiene 30 días esperando un certificado de búsqueda catastral donde le van a decir lo que ella ya sabe. Entonces, eso yo creo que podría abreviarse. No sé si compartimos correo, yo te paso mi propuesta. Tal vez mañana la pueden ver en la reunión que van a tener o hacer algún comentario sobre ella. ¿Te parece? Ok, Sara, gracias. Sí, vivienda. Sí, vivienda. Encantado. Buenas, buenas tardes ya. La salud a Pilar Ríos del Ministerio de Vivienda. Ahora, como ustedes ven, el plan integral, el Ministerio tiene a su cargo tanto intervenciones de reconstrucción, construcción y soluciones de vivienda. En este caso, yo soy parte del equipo especial que se ha conformado en el Ministerio hace días para las intervenciones de reconstrucción de saneamiento. Es una sola entidad, el PNCU, el Programa Nacional de Sanamiento Urbano, a cargo del saneamiento en el ámbito rural y en el ámbito urbano. Ahora, a diferencia del resto de ustedes, de las otras entidades, que de acuerdo a las exposiciones están bastante avanzados, nosotros en el ámbito rural y urbano, a colación de la norma, con la modificación en junio del 2018, con la 1354, como bien dijo Educación, para nosotros fue un salvavidas, porque no había que hacer saneamiento físico o legal, porque la reconstrucción no debe parar. Tenía que ser pronta. Y hacer un procedimiento de saneamiento hubiera incrementado los costos de las mismas intervenciones y hubiera demorado. Entonces, cuando vino la modificación, los expedientes que nosotros tenemos en el ámbito rural y urbano, no consideran soluciones del saneamiento físico o legal, sino que se ha buscado como soluciones de habilitación de los titulares de estos inmuebles, para llamarlos de una manera. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, en los casos del ámbito rural, los titulares de estas intervenciones son lo que se llama JAS, son la comunidad organizada, la que provee el servicio de saneamiento. Y en el ámbito rural, la mayoría de los terrenos no cuentan con un saneamiento. En el ámbito urbano, que es propio del PNCU, lo que tenemos son los prestadores a cargo de la municipalidad. Entonces, el Ministerio de Vivienda, en el plan integral, ¿qué está haciendo? Está interviniendo en proyectos de alcance local, con una excepción por la ley de reconstrucción, porque de acuerdo a la ley, si no estuviéramos en este marco, la ley de descentralización, los proyectos de alcance local son municipales. Entonces, en buena cuenta, en el ámbito urbano, cuando se ha visto el tema del saneamiento, se ha trasladado en los términos de referencia, para que los contratistas busquen una solución, en el caso concreto, si hay necesidad del saneamiento. Si hay necesidad de mayor incremento del área para propiedad privada, también busquen una solución. ¿Por qué? Porque el Ministerio se ha basado para elaboración de expedientes, y en el caso urbano se va hablando del concurso oferta, porque el contratista va a hacernos el expediente y también la obra. Se ha buscado la solución, que sea el contratista que busque la solución. Mucho se ha dicho que la 3230 nos sirve para el tema comunal, y es en nuestro caso, en el ámbito rural, porque las intervenciones están ubicadas en terrenos comunales que son de las JAS. Entonces, nosotros hemos derivado, en base a la normativa vigente, al saneamiento físico-legal hacia un futuro, porque, como bien dice la norma, para el labor de expedientes no necesita el saneamiento, para iniciar obra no necesitas el saneamiento, porque recordemos que estoy hablando de la CIRI, no estoy hablando de soluciones de vivienda, ni las intervenciones de construcción, estoy hablando de las de reconstrucción, de saneamiento urbano y rural. Entonces, hemos tratado esa salida para poder avanzar en la implementación del plan. Gracias. Gracias. Agricultura. Bueno, buenas tardes con todos, señora congresista. Mi nombre es Jesús Linares, de la Dirección General de Sanamiento de la Propiedad Agraria y Catastro Rural. En representación del doctor Ronald Salazar, que no ha podido venir por el cruce de trabajo, ¿no? En primer lugar, quería señalar las funciones de la Dirección General de Sanamiento de la Propiedad Agraria y Catastro Rural, que se encuentra escrito al Ministerio de Políticas Agrarias, del Ministerio de Agricultura y Riego. Esta fue creada con el decreto supremo 1, 2017, MINAGRI. Como vemos, es una dirección general relativamente nueva. Quien está a cargo entre sus funciones, entre otras, es la de emitir normas, lineamientos, directivas, para todo este proceso de saneamiento físico-legal de la propiedad agropecuaria, ¿no? Específicamente aquellos predios de uso agropecuarios, ¿no? También tiene competencia para la edelinda y titulación norma, procedimiento de edelinda y titulación de comunidades campesinas y comunidades nativas. Dentro de su función está la administración también del Catastro Rural a nivel nacional, ¿no? que comprende todos estos predios individuales o predios agrícolas, comunidades campesinas, comunidades nativas y también de tierras eriazas. Todo este desarrollo de procesos de saneamiento físico-legal se desarrolla bajo el marco normativo de la 1089 y su reglamento de la 032-2008 vivienda. Como ya se ha comentado también en otras entidades, la DIGESPAR está abocado también a actualizar estas normas que ya vienen desde hace muchos años atrás, desde el año 2008 y tiene ya también presentado un proyecto que va a modificar o a reemplazar el decreto legislativo 1089. Como sabemos, muchos de los casos que se están presentando actualmente, ya las normas no están siendo suficientes como para llegar a una solución y poder hacer un proceso de saneamiento físico-legal más fluido, más con el menor tiempo posible, ¿no? Dentro de la información que manejamos, tenemos cerca de 3 millones de predios rurales individuales a nivel nacional o predios agrícolas, 6.262 comunidades campesinas debidamente reconocidas, de las cuales 5.150 ya se encuentran con títulos inscritos en registros públicos. Asimismo, tenemos en nuestra base de datos 2.218 comunidades nativas, de las cuales 1.521 cuentan con títulos inscritos. Dentro de las funciones también que tiene DIGESPAR es la verificación y cumplimiento de la normativa, ya que todo este proceso de saneamiento físico-legal, la ejecución, están a cargo de los gobiernos regionales, y es un procedimiento gratuito para los agricultores. También tenemos, para fortalecer a los gobiernos regionales que están competentes para el saneamiento físico-legal, la capacitación constante que la DIGESPAR realiza a estos entes competentes a fin de que puedan cumplir con sus metas trazadas durante sus propuestas de metas en el año. Dentro de todo este desarrollo del saneamiento físico-legal se han creado también sistemas catastrales que nos permiten administrar toda esta información. Sistemas catastrales que hasta hace poco tiempo no se tenía y en el cual es un sistema que puede ser visualizado a través de una computadora que tenga señalada en Internet a través de un equipo celular. Este sistema catastral SICAR, más conocido como el SICAR, tenemos concentrada toda esta información que creo que para esta comisión va a ser de importante su utilización. Es de libre utilización, prácticamente, ¿no? Ustedes pueden acceder a este servicio a través de una línea de Internet, ¿no? También, para mayor información, también se han creado usuarios y claves para que ustedes puedan tener mayor información, ¿no? Porque la que se publica, a nivel general, es una información bastante restringida, ¿no? Si el tiempo nos alcanza o si nos permite, nosotros podemos hacer una demostración de este sistema catastral que podemos tener a disponibilidad de todos los integrantes del comité, ¿no? Y puedan evaluar la información que se viene generando, ¿no? Inclusive, la información, si es que nosotros ya tenemos mapeado las áreas en reconstrucción, podemos superponerlas a esta información y poder sacar una relación, un listado de predios rurales individuales que pueden haber sido afectados o de comunidades campesinas y nativas también, ¿no? También tenemos, este, haciendo seguimiento a otros proyectos, ¿no? Como es el caso del PTRT3. El PTRT3 es un proyecto que es un préstamo BIT, ¿no? Que está contemplando la titulación de 283.400 predios rurales individuales, 403 comunidades nativas y 190 comunidades campesinas. Básicamente están localizadas en la región de la selva y también incluye a las regiones de Puno, Cusco y Apurima. Como le indicaba, estos sistemas catastrales de fácil operatividad y de fácil acceso, podemos hacer una demostración, si ustedes nos lo permiten. Muy buenas tardes con todos. Barolo Córdoba le saluda. Voy a hacer una breve demostración del aplicativo. Gracias. Sí, solo una intervención que se me quedó un poco a raíz de lo que nuestras colegas de MINSA y de PRONIS indicaban. Nosotros estamos en total disposición de compartir nuestro procedimiento para poder, vamos a llamarlo así, verificar las condiciones mínimas que la ley de reconstrucción establece. Yo veo que ustedes, por lo que están señalando, no sé si me equivoco al escucharlos, están en el proceso pleno de saneamiento físico-legal y evidentemente, justamente ese es el tema que también nos convoca. Es un proceso que no es fácil, que no es corto, que tiene sus complicaciones y por eso es que la ley de reconstrucción dio una salida. Entonces, hay que tomar esa salida, vivienda también lo decía, ya la toma. Entonces, creo que debiéramos todos abocarnos como sectores a poder establecer o de una manera o de otra, no hay un único procedimiento por supuesto, usar los mecanismos que nos dan las normas para después ya y con la ayuda, como entiendo va a ocurrir también de algún complemento a nivel legislativo, podamos ya completar el proceso de saneamiento físico-legal. Pero en este momento, se los compartimos sin ningún problema para que ustedes lo puedan tener. Sí, especialmente que ellos están a cargo de las soluciones integrales y va a ser un tremendo trabajo en lo que es la adjudicación de predios, porque lamentablemente, pues, de las 19 cuencas que tenemos, la gente está metida en la cuenca, no solo en la caja hidráulica. Es impresionante, ¿no? Bueno, las quebradas, drenajes pluviales, es... bueno... Sí, drenajes pluviales creo que lo tiene vivienda ahora, sí. Ok, como ustedes pueden apreciar, el Ministerio de Agricultura y Riego, en septiembre del año pasado, lanzó la nueva plataforma Catastral Rural. Esta información es alimentada por todas las regiones del país en tiempo real. Lo que quiero decir es que los gobiernos regionales tienen las competencias para titular o inscribir. Y entonces, los gobiernos regionales, para poder llegar a la inscripción, necesariamente tienen que pasar por la plataforma. O sea, toda la información que se genera en materia Catastral Rural, tanto de comunidades campesinas, nativas, pre-rurales y tierras seriasas, pasan por esta plataforma y se encuentra en esta plataforma. Y lo mejor, se encuentra a libre disposición. Como ustedes pueden apreciar, no requiere ningún usuario para ingresar. Claro, pero la información es limitada. Tranquilamente, MTC puede consumir la información, en este caso, la interoperabilidad, porque la plataforma es interoperable y superponer su información espacial. Lo mismo puede suceder con, en este caso, educación. Minedo también puede superponer la información y realizar sus análisis de informaciones pertinentes. A eso me refería. Y básicamente, por ejemplo, si nos vamos al departamento de Piura. Vamos a encontrar diversa información de todas las comunidades que se encuentran en Piura, así como los diferentes predios rurales que se encuentran saneados en Piura. Por ejemplo, vamos a Piura, provincia de Piura, distrito de Tambo Grande. Se encuentra toda la información catastral y que es generada en tiempo real por los gobiernos regionales. Si hoy sucede una subdivisión, una acumulación o una titulación, automáticamente debería estar en la plataforma porque es alimentada constantemente por los gobiernos regionales. Eso es un poco para acotar y poner en vitrina sobre el sistema catastral que pueden utilizar los diversos ministerios y poder hacer un análisis de información y en tiempo real. Muchas gracias. Sí, solamente para terminar. Una consulta. Esto también se ha cruzado con todas las instituciones que manejan predios. Esto se le ha dado a la superintendencia y bienes nacionales, por decirte, a registros públicos. Se ha podido dar para poder tener un registro único, ¿no? Yo creo que es importante. Toda esta información que ha sido generada por los gobiernos regionales, concentrada en la de GESPAR, es compartida, ¿no? Es compartida, registros públicos inclusive cuentan con toda esta información, justamente para que no exista esa duplicidad de información, de doble trabajo que puede existir, ¿no? Pero sí, inclusive hay varias instituciones que nos solicitan, ¿no? A través de un oficio, la accesibilidad a este servicio, ¿no? Es una herramienta bastante importante, ¿no? Se les da a través de un usuario y una clave. Ustedes nos solicitan a través del nombre de las personas que desean utilizarla y nosotros le creamos un usuario y una clave, ¿no? Para el acceso libre. Eso es lo que GESPAR se ha abocado a justamente utilizar herramientas en base a Internet y poder trabajar en línea, se puede decir, ¿no? Constantemente nuestro trabajo de coordinación diaria con los gobiernos regionales que realizamos, se hace a través del Internet, ¿no? Inclusive los gobiernos regionales anualmente alimentan esta información con predios de 40.000 predios anuales, ¿no? Que se alimenta la base de datos, ¿no? Bien, eso es todo. Gracias, gracias a Minagre. Bueno, ¿alguien quiere dar alguna? Sí. Bueno, yo creo que agradecerle a cada uno de ustedes. Sería bueno, ya tenemos el proyecto de COFOPRI, ¿no? Yo le he pedido también la ampliación para todos los proyectos de lo que es saneamiento. Agregarle. Sí, que nos pasen la información. Creo que han mandado, ustedes, ¿han hecho apuntar sus correos algo? Sí, tenemos. Ya lo tienen, sí. Para poder hacer como un WhatsApp, un grupo, ¿no? Y poder sociabilizar la iniciativa también que está trabajando el despacho, la Comisión de Seguimiento para la Reconstrucción con Cambios, ¿no? También de COFOPRI, pienso que es importante ahí tenerlo, ¿no? Agradecerle a cada uno de ustedes, a la institución que representan. Recordemos siempre que hay una persona esperando por nosotros, ¿no? Para poder darle solución a una complejidad que se presentó en el 2017, ¿no? Algunos perdieron todo, no solo de cuestiones materiales, sus pequeñas economías, sino también su vivienda, ¿no? Todo. Entonces, todavía siguen esperando por nosotros. Entonces, nada, compromiso y cualquier cosa que a través del Congreso de la República podamos sumar, agilizar los procesos y para poder tener esos proyectos que todavía la gente está esperando, en buena hora. Este es su casa, el Congreso de la República. Muchas gracias, siendo las 12 con 23 minutos, se levanta esta mesa de trabajo.